Bueno gente, muy buenas a todos, espero que estén bien, yo soy Marians Estamos en un nuevo video, más que nada de recomendación No sé si diría no informativo, porque no es informativo Pero algo parecido Vamos a tratar un tema en este video bastante complejo, aunque no parezca Que son los componentes, ¿no? Esta última actualización Pixonic metió las ofertas por componentes Estas ofertas que estamos viendo acá, ¿no? Bueno, cuando salieron los componentes, era prácticamente imposible conseguir los componentes Ya que la única manera de conseguirlos era la ruleta, ¿no? Vos tirabas y te iban saliendo muy pocos en cofre de 10 Bastante diría yo, en cofre de 100 A menos que te salga plata, o oro, perdón Y en cofre de 1000, no sé Esta temporada del mercado negro voy a averiguarlo, si es que me tocan componentes Si me tocan oro, mejor todavía Porque compro puntos de taller y con esos puntos de taller compro los componentes que quiero yo Pero bueno Lo voy a hacer corto este video, claro Y voy a dar recomendaciones que yo no tuve la posibilidad de recibir Pero que ustedes pueden recibir y aprovechenlas Ahora mismo les voy a decir primero lo que vale la pena Lo que vale la pena conseguir con componentes Vamos al depósito Primero, lo que vale la pena es Tempest, Haechi, Ember, Kumijo, Bulgazari Y podría decirse que Scorch ¿Por qué? ¿No? Porque Inquisitor cuesta un montón Son los componentes que más cuestan Primero Segundo, que hay que conseguir 10.000 Tercero, que el robot no es muy bueno Se los digo La gente que quiere Inquisitor podría pensar lo mejor Y va a pensar que un Lancerot sirve más Y cuesta menos, sinceramente Cuesta menos un Lancerot Si van a decir, no, pero cuesta 5.000 de oro Pero, el Inquisitor Si van a comprar componentes de Inquisitor Les va a costar más que 5.000 de oro Porque los componentes de Inquisitor Te los dan una cantidad muy reducida Lo más barato es Scorch Y lo más caro es Inquisitor Después lo que sigue, eso ya es un poco más complicado A ver La Shocktrain ¿Por qué no la Shocktrain? Porque la Shocktrain en esta actualización que viene Va a sufrir un Nerfeo Bastante potente ¿No? Bastante ¿Cómo se diría? Bueno No encuentro una palabra Pero es un Nerfeo total Sería Van a reducirle El daño de impacto secundario Y quiero decir Cuando vos le das a un objetivo Y el disparo rebota El daño al rebote Al segundo objetivo Va a reducirse ¿No? Antes era Una reducción del 30% Ahora va a ser del 50% O sea Si le arma hace 1.000 Al enemigo Al que le rebote Le va a ser 500 O sea que Esto no va a ser muy bueno La verdad Solo el primer disparo Va a ser el que valga la pena Sin embargo Tampoco deja de ser un arma mala Aunque 10.000 componentes Me parece un exceso total Lógicamente Al principio Habían planeado Que sean 5.000 para las armas Pero no sé por qué pusieron 10.000 Obviamente para que la gente Compre componentes Y llegue más Así aumenta El dinero total Pixony Como les gusta hacer A pura plata Pero bueno ¿Qué pasa? Que si vos querés algo La respuesta No es lo siguiente Porque yo hice eso Y estoy la verdad Que bastante Decepcionado De lo que hice Bueno Resolví el problema De grabación Por suerte Estoy decepcionado De lo que hice Porque yo tenía 40.000 puntos de taller ¿No? Y lo que hice yo Empezar a comprar ofertas A lo brutal O sea El primer día Que salieron las ofertas Compré todas Menos las de oro Pero ponele que hay 4 De puntos de taller Las compré a todas Al otro día Igual Al otro día igual Así hasta que me quedaron 5.000 componentes Ahí Compré la que pude Y listo Chao Después Me estuve dando cuenta Que para conseguir un arma No tenés que comprar Componentes de cualquiera Sino que tenés que conseguirlos De esa arma O ese robot Entonces Lo que estoy haciendo ahora Yo por ejemplo Como vieron Antes Anteriormente Ahora les voy a mostrar Otra vez Porque yo soy medio manco Y me olvidé de decirlo Eso Ya que estaba acá Pero Lo Primero que conseguí Con componentes Fue la Scorch ¿No? Una me la gané En el evento Y la otra La compré con componentes Bueno Ahí tenemos 490 Me quedaron Ni siquiera voy a A comprar de Scorch Pero ya no es un arma Que no me interesa para nada Lo que si Que tengo la meta Lo primero que voy a conseguir O sea Lo que viene Lo que voy a conseguir A final de año Un Haechi Si Estoy invirtiendo Todo el oro Y todos los puntos de taller En una sola oferta ¿No? Oferta de componente de Haechi Lo que provoca eso Que es ¿No? Que nosotros Consigamos Solo esos componentes Ahorrando nuestros puntos de taller ¿No? Por ejemplo Si quisiera de Tempest Ahorro puntos de taller Y solo compro oferta de Tempest Van a ver que así Van a llegar más rápido Porque los puntos de taller Solo se los gastan En esas ofertas Y no en cualquier oferta Entonces van a llegar Mucho más rápido Eso hice al final Con la Scorch Y me sirvió Solo son consejos ¿No? Cada uno hace lo que quiere Con su moneda Con su oro Y con su punto de taller Por ejemplo Ven que los de Inquisitor 120 O sea No es nada eso Les siguen los de Bulgazari Y después los de Kumijo Que son los más Que serían más caros Técnicamente Hay excepciones En las que Pizzean aumenta La cantidad de componentes Se los digo Porque por ejemplo Ahora son 1430 De Scorch Antes eran 480 Como estos de Tempest Y la Tempest También antes pasó A costar A A costar A tener 1430 Como esta ¿No? Bueno Algo así Los de Shockteering Pasaron a 700 Los de Haechi Eran 240 Ahora pasaron a ser 360 Van haciendo algunos Cambios Variaciones Por ejemplo Yo quiero Ember Por ejemplo Voy Tengo oro Tengo punto de taller Me compro Esta oferta Esta que estoy señalando Con el dedo Y Busco Alguna otra Si es que tengo todavía Punto de taller Bueno No hay más Por ejemplo Bueno Compro esa oferta Listo Al día siguiente Compro oferta De Ember También Así Van a ser más rápido Y no van a despreciar Sus puntos de taller Por ejemplo Yo que quiero Haechi Estoy todos los días Ahorrando puntos de taller Y ahora yo por ejemplo Podría comprarme dos ofertas Podría comprarme Las de Bulgazari Y Tempest Y la de Inquisitor Y Shocktrain Pero Son cosas que a largo plazo No voy a usar ¿No? Lo que quiero yo Y eso es lo que me enfoque En Haechi En Haechi No sé que dice Ahí está Hace ruido Así que nada Espero que se haya servido El video Espero que les sirvan Estos consejos A mi me está sirviendo Ahora que lo estoy haciendo Como pudieron ver Tengo aproximadamente 3.000 componentes Ya De Haechi Y fueron tres días Que estoy Comparando Fuerzas Si quieren algo Consejo Ahorren Los puntos de taller Si no quieren gastar oro Yo gasto oro Estoy gastando todo el oro En componente Confío en que el robot Lo puedo tener A mediados de diciembre Aproximadamente Porque es un robot Que la verdad Me interesa Porque está Muy potente Y además Los dash Mandan En esta época Así que No me vendría nada mal Para las ligas altas Nada Ven que tengo 3.235 de Tempest Y de Haechi 2.950 Casi 3.000 Esos son mis dos focos En realidad Lo primero va a ser Haechi Y después voy a ir Con la Tempest Probablemente Vaya a por dos Tempest Para Natasa O en el futuro Para un Furi Que no creo que me compre La verdad Está bastante caro Y no tengo ganas De ahorrar ese oro Aunque voy a empezar A ahorrarnos Cuando compre El Haechi Bueno amigos Recuerden suscribirse Darle un buen like Que se lo merece Este video Y bueno Ahora en ratitos Nada más Van a tener el versus Con mi compañero Suscriptor Así que ya saben Dejen su ID Mándenme a mi Facebook Y nada Un saludo para todos Adiós